Hoy te presento 4 perfumes modernos para caballeros. En primer lugar, está Club 75 VIP de Jack Pogger, esta es una fragancia de la familia olfativa aromática Fougere, para hombres la fragancia es nueva, el Club 75 VIP fue lanzada en 2018 y la nariz o perfumista detrás de esta fragancia lo es Alessandra Carlin, con notas de salida, estos son los aromas que se perciben al momento de aplicar la fragancia y son pergamota, toronja, jengibre y canela, le siguen las notas de corazón, estos son los aromas que se percibirán media una hora después y en este caso son olor a lavanda, a menta y a cardamomo y Club 75 VIP finaliza con sus notas fondo o base, estos son los aromas finales, cuando las notas anteriores se hayan evaporado y en este caso son olor a cedro, a cuero y a sándalo. En segundo lugar, está Mirage Desert Serenade de Prada, esta es una fragancia de la familia olfativa cuero y es para hombres y es para mujeres, la fragancia es nueva, Mirage Desert Serenade fue lanzada en 2018 y la nariz o la perfumista detrás de la fragancia lo es Daniela Roche Andier, con notas de salida como el comino y el azafrán, sus notas corazón, miel y cuero y finaliza con sus notas fondo que son ciprés y almizcle. En tercer lugar, está First Class de Etienne Eichner, esta es una fragancia de la familia olfativa maderada chipre para hombres, el First Class fue lanzado en 2016 y la nariz o perfumista detrás de la fragancia lo es Dominica Praises, con notas de salida como la bergamota, la toronja y la manzana, sus notas corazón, melón, hazmín y pimienta rosa, y sus notas fondo, vetiver, pacholí, musco de roble y ámbar. En cuarto lugar y no por eso menos importante, está Strictly Jill Sanders Fresh de Jill Sanders, esta es una fragancia de la familia olfativa amaderada, aromática y es para hombres, la fragancia también es nueva, Strictly Jill Sanders Fresh, fue lanzada en 2018 y la nariz o perfumista detrás de esta fragancia lo es Sophie Lavi, con notas de salida como la bergamota, la toronja y el cartamomo, sus notas de corazón, vetiver y flor de azahar del naranja. Y Strictly Jill finaliza con olores a pacholí, a gamusa e incienso. ¿Qué te parece? Y por favor no olvides suscríbete y comparte.